Esto está desde 2014, me dice el secretario. Es un nomenclador que es provincial, nacional, por el cual se ponen todos los rubros y bueno, entra todo eso dentro del presupuesto. Pero el nomenclador no quiere decir que todas las actividades que están incluidas ahí están permitidas. Sabemos claramente que no está permitido, por lo tanto, si alguien viene con una habilitación comercial, esto no, con un pedido para empezar a ejercer estas actividades, esto no va a ser posible porque hay otras ordenanzas que no lo están permitiendo en nuestra ciudad. Que estén un nomenclador es porque, bueno, como te dije, desde 2014 que está esto incluido, hoy parece que esto se está advirtiendo. Vamos a evaluar si lo derogamos, si hacemos una modificación a la tributaria, eliminando estas cosas, que creo que sí no habría ningún problema en hacerlo, pero para tranquilidad de la gente, ninguna de estas actividades hoy son posibles en nuestra ciudad. Bueno, por ejemplo, hablaba de la extracción de uranio, ¿no? Siendo un municipio no nuclear. Sí, porque justamente viene de un nomenclador que habla de todas las actividades. Bueno, en Esquel no hay uranio, no hay para extraer nada de uranio, pero tampoco es una actividad que se pueda realizar aquí en nuestra ciudad. Tampoco se puede hacer todo lo que es el tratamiento del uranio para después su uso. Así que es como te dije, está en un nomenclador viejo que ya tiene unos cuantos años y que abarca todas las actividades que se pueden realizar dentro del territorio de nuestro país. ¡Gracias por ver el video!